Mami, por favor. ¿Qué le pasa a Indio, mami? ¿Qué le pasa a Indio? ¿Qué le pasa a Indio? ¿Qué le pasa a Indio? ¿Qué con qué te es? No. Noetzung solo es otro. Pero, ¿quién tiene bate ese grande? ¿Cuál es 17? No. Sirena, no, sirena. A ver, no fue esto, fue mucho coche. Es que fue mucho coche. Esos son poquitos. ¿Con serio? No. No lo dejo. No, 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 no.